Gareth Bale está en boca de todos tras su brillante final de curso El Madrid sabe que no podrá retenerlo si no le asegura una titularidad que Zidane no está dispuesto a darle Quien si se la garantiza es José Mourinho El estratega luso ya lo quiso para el Manchester United el pasado verano y no se ha olvidado de él Tanto lo sigue queriendo que según The Sun pondría encima de la mesa del Real Madrid 266 millones de dólares Una cifra que convertiría a Bale en el fichaje más caro de la historia Desbancando incluso el de Neymar por el PSG Además se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del mundo Cobraría alrededor de 860.000 dólares semanales casi al nivel de Messi en el Barcelona En el caso de que finalmente el galés decida marcharse el más beneficiado sería el Real Madrid Que hasta hace no mucho parecía que iba mal venderlo y que ahora podría recibir la mayor cantidad jamás pagada por un futbolista Señoras y señores terminó el partido Perú está en el Mundial 36 años después los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!